las asesinas, estamos incrementando A revisar entonces el documento nacional de identidad, de momento nos vamos de inmediato al Congreso de la República conferencia de prensa del congresista Mesías Guevara que dirige el caso Anca Vamos a escuchar Hemos aprobado las notificaciones para los señores fiscales supremos El día catorce de octubre será citado el señor fiscal supremo José Peláez Barbaros El día quince de octubre el señor Paco Murillo El señor veintiuno de octubre el señor Estado Romo Serena y el veintidós el señor Lazo Manrique y a las notificaciones que están saliendo ya han sido realizadas, aprobadas en la comisión investigadora que nosotros tenemos la responsabilidad de dirigir Asimismo queríamos comentarles que el día martes también aprobamos el cuaderno que tiene que ver con las cartas vianas Voy a dar de manera general toda la información y luego mis colegas congresistas van a dar los coordinadores de la misma ¿Qué significa ello? ¿Qué significa que el gobierno regional de Andrés y también a nivel nacional ciertas cooperativas hicieron aceptar sus cartas vianas a diversos órganos a través de medidas cautelares a sabiendas que estaba imposibilidad de dar a conocer y dar a afianzar de estas cartas vianas Voy a leer en ese sentido las cooperativas que hasta hoy estamos investigando es la cooperativa COPEX, es la cooperativa Créditos y Finanza y Garantía la cooperativa de Crédito Construye estas cooperativas han lanzado a diversas instituciones diversas obras de gran envergadura que como reitero, mi colega congresista va a dar a conocer ya de manera formenolizada Por otro lado, también quería comentarles de que en su función de estas medidas cautelares hay jueces que nosotros hemos querido por conveniente pasarlos a calidad de investigados ¿Y por qué estos jueces? Porque estos jueces son los que han obligado a través de sus medidas cautelares a la OCE para que pueda aceptar estas cartas de fianza ¿Quiénes son estos señores jueces que pasamos a calidad de investigados? En primer lugar, el cuarto juzgado civil de Chimbote a cargo, en el año dos mil diez a cargo de la juez Liliana Otero Salinas el juzgado especializado de Pisco del año dos mil once a cargo del juez Víctor Manuel Mendoza Napa el segundo juzgado civil de Chiclayo del año dos mil once a cargo del juez Julio Daniel Esquen Robles el cuarto juzgado civil de Trujillo del año dos mil once a cargo del juez Antonio Escobedo Medina del tercero juzgado civil de Chiclayo del año dos mil doce a cargo del juez Oscar Tenorio Torres el segundo juzgado mixto de Campo Verde de Ucayali a cargo del juez Huenceslaos Portugal Cerruche el segundo juzgado mixto de Huaraz, Ancash a cargo de la juez Piedad Magdalena Talledo Guarderas el quinto juzgado constitucional de Lima a cargo del juez Hugo Rodolfo Velázquez Zabaleta estos son los jueces y juzgados que nosotros consideramos y creemos por conveniente pasar a calidad de investigados estos señores jueces van a recibir sus notificaciones respetando el debido proceso que vamos a aprobarlos en las próximas sesiones ordinarias de trabajo en ese sentido quería comentarles que hoy iba a hablar de manera general así que voy a pasar la palabra en primer lugar al secretario de la comisión de la comisión Ancash me refiero al congresista Jesús Hurtado y luego al vicepresidente de la comisión el congresista Juan Pari les dejo con ustedes a mi colega congresista Jesús Hurtado conferencia de prensa que realiza el presidente de la comisión de Ancash lo que quiero informar a ustedes solamente dar algunos ejemplos de lo mal que se ha llevado el dinero del pueblo en beneficio de particulares en el caso por ejemplo de COPEX ¿cómo es posible que una cooperativa que solamente tiene tres mil soles de capital inicial pueda avalar obras por ochenta millones de soles? eso realmente es un absurdo y lo peor que todas estas obras que se han hecho en Chimbote en Payasca en diferentes lugares que abarcan como repito ochenta millones están no solamente abandonadas están inconclusas están en procesos judiciales de por medio eso en el caso de las cooperativas por otro lado otro ejemplo todas estas cooperativas estaban inhabilitadas para emitir cartas fianza porque para emitir cartas fianza usted tiene que tener autorización de la superintendencia de Banco y Seguros ellos no tenían esa autorización también tenían que tener autorización de FENACREP la Federación Nacional de Cooperativas de Orifel tampoco tenían ese permiso tampoco tenían de la OCE del órgano supervisor de contrataciones del estado tampoco tenían de CONSUCODE ¿cómo es posible que se haya podido superar todas estas necesidades legales que se deben cumplir y estas cooperativas no tenían ninguna autorización legal para hacerlos? en el caso del Poder Judicial que el presidente lo ha mencionado tenemos un ejemplo gravísimo del tema se trata del juez Hugo Rodolfo Velázquez Zabaleta ¿cómo es posible que un juez del quinto juzgado constitucional de Lima ordena que la OCE inscriba a la cooperativa de oro y crédito finanzas y garantía limitada en la lista de entidades autorizadas a emitir cartas fianza en procesos de selección y contratos que se celebren con el estado ellos no tienen ninguna jurisdicción para hacer eso ni institucional y va contra la ley ¿pueden imaginar entonces cómo es posible que se haya tenido estas cooperativas haciendo este tipo de digamos acciones antilegales? por otro lado el Poder Judicial también intervino en forma irregular para legitimizar la utilización de estas cartas fianza ¿cómo? haciendo que cuando se reaccionaban en contra de esto ellos emitían medidas cautelares a favor de las cooperativas entonces por eso no es un solo juez son varios jueces que están inmiscuidos en este delito como ustedes pueden observar solamente algunos ejemplos de los muchos que nosotros tenemos y que se están investigando cifras probablemente lo de aquí nuestro economista o ingeniero doctor en economía precisamente nuestro vicepresidente adelante Juan creo que los detalles están totalmente claros y primero el Poder Judicial y los jueces tienen que hacer cumplir la ley y sin embargo aquí lo que existe es un contrasentido ninguna cooperativa que no esté inscrita o supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros puede emitir una carta fial y ya ya han expresado ya mis colegas que que cooperativas han sido y hay uno que es muy sonada que es el caso de COPEX y que está vinculado al señor Orellana que actualmente es prófugo de la justicia las las obras a la cual fueron fueron avaladas por estas cartas de fianza son como las obras emblemáticas o las otorgadas por COPEX en la reconstrucción y mejoramiento de la avenida José Pardo avenida José Galvez y Girón Unión Chimbote provincia de Santa construcción del Coliseo Cerrado de Complejo Deportivo y Gran Chavín Chimbote provincia de Santa canal de irrigación de Yactabamba construcción de pistas y veredas de Miraflores alto y zona de reubicación de Chimbote también en Santa mejoramiento de servicio educativo y educación peducativa y agropecuaria número 47 de Payasca mejoramiento y aplicación de servicio de centro de salud de cabana y provincia de Payasca hay otro grupo de cartas de fianza otorgadas por las cooperativas de cooperativas de finanzas y garantía eso fundamentalmente las cartas de fianza fueron otorgadas a municipalidades municipalidad digital de Cajajay municipalidad digital de Chiquián digital de Guajia hospital ramos 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 de la región de la región ancas la municipalidad digital de Panarín la municipalidad provincial de Yungay y hay dos de la municipalidad provincial de Yungay y la cooperativa construye al coliseo deportivo Gran Chavín Chimbote la información parcial que se ha obtenido en términos de de cómo cuánto ha sido el total de carta fianza COPEX por 39.639.441.48 y construye por 3.841. para un total de dinero en obras que se utilizaron en la carta de fianza 435.250.000 entonces eso es el total de dinero en todo caso es una información todavía parcial se está investigando es parte de la información que tenemos y a la cual probablemente los jueces tengan que darnos la información respectiva en relación ya a detalles concretos en relación a las cartas de fianzas y que han sido emitidas por acciones de amparo y prohibidas y prohibidas por ley en todo caso ese tema de cooperativas que den cartas de fianzas y que no tengan la autorización de la sociedad de la de la superintendencia de banca y seguro son totalmente prohibidas por lo tanto eso debe tener todo el control debido eso es un asunto sumamente grave y que y es por eso que los jueces a la cual han hecho referencia el presidente han pasado de calidad de testigos de calidad sino ahora a una calidad de investigados muchas gracias ofrece de prensa entonces el congresista Mesías Guevara entonces que han dado este anuncio entonces se le plantean preguntas por parte de la prensa acerca de precisamente esta situación de los fiscales los fiscales supremos el fiscal José Peláez Bardales el fiscal Carlos Ramos Heredia ellos ya han sido en su momento ya han sido aprobados en la comisión de investigación que ya van a venir en calidad de investigados por lo tanto ellos ya se les está haciendo llegar la respectiva notificación con la respectiva cuadernillo de preguntas para que ellos puedan venir aquí a la comisión y al congreso de la república fundamentalmente a colaborar con la investigación el objetivo fundamental del congreso de la república y de la comisión que nosotros en esta oportunidad los tres y los siete que miembros de la comisión nuestro único objetivo es colaborar con la institucionalidad no nos llama no nos mueve otras otros intereses de otros intereses subalternos de ahí le decimos públicamente a la ciudadanía que estamos respetando el debido proceso y es por eso que nosotros estamos haciendo llegar una notificación aprobada en la propia sesión ordinaria con las motivaciones respectivas y hasta el momento cómo se vienen realizando las investigaciones al respecto teniendo en cuenta el tiempo también y también si es que en sus investigaciones se involucra tal vez autoridades de algunas otras esferas por favor bueno las investigaciones que la estamos haciendo son en primer lugar de estaciones de carácter reservadas ya hemos separado en diversos cuadernos de trabajo el primer cuaderno de trabajo ha sido el ministerio público el segundo carta fianzas el tercero es el tema relacionado con el proyecto chinecas el cuarto es el consejo nacional magistratura el quinto es el tema de ingresos el sexto es la policía nacional del perú el otro es del poder judicial el otro es el tema de los testaferros hay otro tema de los periodistas comando el tema también de las obras sobrevaloradas en total son acerca de 15 cuadernos de trabajo que estamos trabajándolas todas de manera paralela y por supuesto que como ustedes podrán ver aquí la comisión muy consciente del trabajo que estamos desempeñándonos estamos llegando yo creo a las más altas esferas porque estamos citando fundamentalmente por ejemplo al fiscal de la nación que consideramos que es una persona de las más altas investidoras que hay en nuestro país conferencia de prensa entonces del congresista messias guevara no queremos decir cuáles son los cargos fundamentales para no adelantar opinión y tener en cuenta la reserva de la investigación no queremos decir cuáles son para evitar que exista cualquier desinformación no queremos adelantar en ese sentido las motivaciones eso sí lo saben ya los propios notificados conferencia de prensa donde ya se ha anunciado que se citará al fiscal de la nación Carlos Ramos de Heredia este 21 de octubre y también a José Peláez Bardales este 14 de octubre preguntas de la prensa ¿cuáles son los motivos por los que se le está citando al juez Velázquez? Velázquez mire el juez Hugo Rodolfo Velázquez Zabaleta da una resolución número 37 que ordena que la OCE cumpla con lo ordenado o sea de permitir que la cooperativa de ahorro y crédito finanzas y garantía limitada esté en la lista de entidades autorizadas a emitir cartas de fianza ¿por qué lo estamos haciendo? porque tanto la superintendencia de banques seguros FENACREP y todos los demás ya nos informaron a nosotros con documentos de que ellos no dieron autorización entonces está realmente establecido que ahí el juez saliendo de la competencia que tenía obliga lógicamente a dar esa potestad a una cooperativa que no lo tenía ¿el juez de la competencia de la competencia de la competencia es porque él era gerente general de COPEX ¿ya? y esa es la cooperativa que más cantidad de dinero digamos ha dado como carta de fianza para que se haga la captura de Orellana de Rodolfo Orellana se le pregunta sobre la importancia de la captura de Orellana y pienso que ya deberíamos recibir lo más antes posible buenas informaciones de parte del Ministerio de Interior conferencia de prensa entonces que han realizado los congresistas integrantes de la comisión que investiga el caso de ANGEL agradecemos a cada uno de ustedes y estaremos informando permanentemente el avance de cada cuadro de investigación estamos tomando seriamente el tema no hay ninguna connotación ni un filo político en relación a esta situación lo que se quiere es de que se recupere el nivel de institucionalidad se recupere el nivel de las instituciones que debería estar administrando justicia gestionando el desarrollo de las regiones el desarrollo de sus localidades en todo caso el propósito es eso y estaremos informando a la prensa con toda la transparencia del caso ¿quién es? entonces esta es la conferencia que ha realizado el presidente de la comisión que investiga las supuestas irregularidades de ANGEL donde ya se han adelantado entonces algunas fechas por ejemplo se va a citar ya para este próximo 21 de octubre al fiscal de la nación Carlos Ramos Heredia así como también al ex fiscal José Peláez Bardales este 14 de octubre a Farro Murillo el 15 de octubre y a Lazo Manrique este 22 de octubre de esta manera entonces se amplían y continúan las investigaciones de esta comisión de investigadores seguimos contigo Rocío muy bien muchas gracias Noelia por estos alcances varios han soltado bastantes puntos como esta confirmación de acudir en calidad de investigados a los fiscales José Peláez es fiscal y el actual fiscal Carlos Ramos Heredia dijo ya se le va a hacer llegar su notificación con las motivaciones respectivas en tanto se está respetando el debido proceso además de citar y cambiar a investigados a estos seis fiscales y varios jueces así como de abrir investigación a las cooperativas por entregar estas cartas para obras millonarias teniendo capitales de tres mil soles por ejemplo además de carecer de autorizaciones legales para entregar estos documentos las cooperativas COPEX de quien su gerente general era el señor Rodolfo Orellana además de la cooperativa Construy esto es información parcial han dicho los integrantes de la comisión en tanto se continúa con el proceso de investigación vamos a ir a la pausa pero regresamos más con 7.3 noticias volvemos